Oh no El momento que dijiste otra vez lo siento Mami me sé ese testamento Yo de pies a cabeza sé como tú empiezas Pa' ser real, primero me tienes que demostrar Un poquito si es que tú me amas Y es que tú me gustas, de confianza abusas mujer En mi habitación, yo, 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 yo Y con mi canción, yo, 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 yo Haciendo el amor, 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 amor Yo es que quiero decir, pero estás con el baby En mi habitación, yo, 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 yo Y con mi canción, yo, 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 yo Haciendo el amor, 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 amor Yo es que quiero decir, pero estás con el baby Y con mi canción, yo, 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 yo Yo es que quiero decir, pero estás con el baby En mi habitación, yo, 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 yo Y con mi canción, yo, 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 yo Haciendo el amor, 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 amor Yo es que quiero decir, pero estás con el baby En mi habitación, yo, 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 yo Y con mi canción, yo, 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 yo Haciendo el amor, 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 amor Yo es que quiero decir, pero estás con el baby En mi habitación, yo, 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 yo Y con mi canción, yo, 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 yo Haciendo el amor, 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 amor Yo es que quiero decir, pero estás con el baby ¡Suscríbete!